En esa época no te olvides que el mainstream o lo que funcionaba en ese momento era soda estéreo, los twists, los abuelos de la nada en su etapa super gay. Era rara, las mujeres iban ahí. Todos tenían la boca pintada y aros así, todos se creían que eran lindas mujeres. En realidad eran lejos los travestis más feos que yo vi en mi vida. Como que la gente estaba mucho más escondicionada que ahora, era todo como algo nuevo. Miguel Mateos, estaba Miguel Mateos y Sass, todos estaban antes que nosotros. Creo que es en esa época que fuimos cosechando el público más variado. Antes era, me gusta esa rica banana, y los soda estéreo cantando jet set o algo así, cantaban que era super chinky. Fans de música, habían artistas, actores. Iban poetas, iban pintores, iban músicos, se armaban cosas muy interesantes. Y Sumo no era nada, Sumo era un quilombo. Aparte Einstein tenía una onda como de bar de Inglaterra. Era una música que tenía influencias de Jodie Vision, mezclado con los dos primeros de The Cure, que eran los discos que había traído Luca, que nadie sabía quiénes eran. Nuestro público, público, empieza a nacer de esa época, empieza a crecer. En todo ese medio de pelote estaban los sumos que eran los que, digamos, juntábamos a esa gente que te seguía. ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero!